Más de 5.600 vendedores informales que cuentan con 17.734 comparendos por la violación al espacio público podrán pagar sus multas con trabajo social. Así lo informó el Instituto para la Economía Social IPEX. Los infractores podrán realizar distintas actividades en jornadas de tres horas y también podrán elegir el lugar donde realizarán su trabajo social. Hoy tienen una oportunidad de computar esto a través de trabajo comunitario, es decir, que a pesar de que le cobren alrededor de un millón de pesos por el comparendo pueda trabajar de la mano del IPEX, ayudándonos a organizar, a pintar, a limpiar, a organizar las zonas de aglomeración donde estamos garantizando el derecho al trabajo y que por trabajar entre tres y seis horas, dependiendo de los comparendos que tenga, ellos salgan del Registro Nacional de Medidas Correctivas, que esto les permite acceder a muchas ofertas del distrito si no tiene comparendos.